Hoy yo voy a hacer una deliciosa receta. Hoy voy a hacer un pan. Un pan suave, rápido y rico. Aquí yo tengo mis ingredientes. Aquí yo tengo una máquina. En mi caso, para la persona que no tiene máquina de hacer pan, lo voy a hacer a mano. Y así se mira la forma más fácil de hacer un delicioso pan. Así que, venga y acompáñenme. Vamos ahora paso a paso a empezar nuestra receta. Aquí yo tengo una taza plástico con su tapa. Si usted tiene una de cristal, no pasa nada. Aquí yo tengo 42 gramos de levadura. Y vamos a pasarlo en 200 mililitros de leche tibia. Ahora vamos a pasar nuestra levadura. Vamos ahora con un tenedor o un globo, vamos a disolver. Hasta que ya esté listo. Una vez que ya tenemos nuestra leche, vamos a esperar 15 minutos en la nevera. Bien tapadito. Y así queda bien bonito en la hora de hacer esa deliciosa receta. Vamos a coger una taza seca y vamos a coger un colador y vamos a pasar 400 gramos de harina blanca. Y así no queda grumos. Sal, media cucharada. Tres huevos. 60 gramos de azúcar. 35 gramos de mantequilla. Una cucharada de miel de abeja. Y vamos a pasar nuestra reserva. Y ahí vamos a incorporar los ingredientes paso a paso. Y ahí vamos a incorporar los ingredientes paso a paso. Trate de que su masa quede así relajada. Y trate de que no queden grumos secos. Ahora le voy a agregar media cucharadita de aceite de girasol. Así la masa se relaja más y suelta más rápido. Y continúe dándole masaje hasta que la masa ya esté bien relajada. Y ahí usted hace un pan bien rico sin tener que usar la máquina. Y continúe dándole más masaje con una lengüeta o una cuchara. Con una gota de aceite vamos a empapar otra taza. Hasta que ya esté preparada. Y ahí vamos a llevar nuestra masa. Y ahí vamos a llevar nuestra masa. Una vez que ya tenemos nuestra masa. Vamos ahora a coger un plástico. Y vamos a tratar de que no coja aire. Bien tapadito. Ahí voy a dejarlo por 55 minutos. Hasta que ya respire un poco. Así que amigo y amiga. Mire como quedó esa masa. Una masa bien bonita y crecida. Ahora voy a escoger un poco de aceite. Una gota. Y lo voy a pasar en la palma de mi mano. Y voy a tratar de frotar bien las palmas. Para luego trabajar con nuestra masa. Ahora vamos a pasar un poquito de harina. En el lugar donde usted va a trabajar. Y ahí vamos a llevar nuestra masa. Con la palma de la mano. Mire como quedó esa masa, amigo y amiga. Una masa bien bonita y bien relajada. Vamos ahora a unirlo. Vamos a unir bien la mezcla. Hasta que ya esté bien incorporado. Así con las yemas de los dedos o la palma. Vamos ahora a darle un par de masaje. Y ahora voy a escoger un cuchillo o una lengüeta. Y vamos a cortar. Y vamos a hacer bolitas. Vamos a llevar. Así que amigos y amigas. Mire como tenemos nuestras bolitas. Ahora usted puede coger una tijera. Y puede también hacerle este diseño. O si no, coja un vaso y empape el bordo de mantequilla o aceite. Y usted también le puede hacer este bonito diseño. Una vez que ya tenemos nuestro diseño. Vamos a pasar una yema de huevo. Y así le da un color bien bonito. Mientras está en el horno. En mi caso yo tengo el horno precalentado en 200. Y lo voy a llevar por 180 por 18 minutos. Así vamos a tener un delicioso pan en casa. Para nuestra familia. Así que. Un color bien bonito a nuestro pan. Poco a poco. Si usted no tiene un huevo en casa. Usted lo puede también con mantequilla. Y así también queda un color bien bonito. Así que amigo y amigo. Vamos a pasarlo ya en nuestro horno. 180 por 18 minutos. Así que. Amigo y amiga. Mire como quedó ese delicioso pan. Un pan fácil. Rápido. Y económico. Mire como quedó ese delicioso pan. Bien blandito. Bien blandito y suave. Vamos a abrirlo. Como quedó por dentro. Y quedó un pan perfecto. Usted lo deja enfriar. Por una hora. En mi caso está caliente. Y así lo voy a aprovechar. Con un vaso de chocolate. Espero que usted lo comparta con sus amigos, familia o solito. Que Dios me lo bendiga. Y que pasen un bonito día lleno de muchas bendiciones. Hasta el próximo video. Bye. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!